Félix, bien sencillo, tu batazo acaba de poner al Licey a un partido de ser campeón. Bueno, primero que todo darle saludos a las fanaticadas y a todas las personas que nos están mirando. Tú sabes que esto es un espectáculo aquí en la capital, ya que se está viviendo con los Leones del Escobillo. Tú sabes, un gran show. Y nada, el batazo salió a la hora buena, tú sabes. Un momento determinado del partido que es crucial y nos tocó, nos tocó vencer en este partido tan reñido. Félix, Segovia te estaba trabajando, tratando de confundirte, afuera, afuera, afuera. Háblame del ajuste que tuviste que hacer para conectar ese batazo. Bueno, no, me repitió otra recta, tú sabes. Yo me sentía bien hoy con mi swing. Un turno que yo pude conectar un doble para ella, igual. Y yo sabía que me iba a tirar esa recta afuera, me preparé para ella porque me están pichando. Todas las finales me han estado trabajando afuera, no he podido conectar mi batazo para ella, tú sabes. Porque todos los picheos son afuera, pero me preparé para ese picheo y le pude conectar bien. Y yo en la pared, gracias a Dios, y salieron las carreras. Finalmente, ¿puedes considerar este batazo como uno de los más importantes que tú has dado en tu carrera? Sí, sí, sí. Definitivamente. Es una final así, como está este parque aquí, que no cabía nadie. Y esto es una serie mundial, como si fuera, estuviéramos allá, tú sabes. Y nada, me siento curiosísimo. Esto es un gran espectáculo para mí. Y en mi carrera es, tú sabes, muy importante esto. Gracias, Félix. Gracias, mi hermano.